la paz del señor jesucristo es con todos nosotros hoy mene para siempre vamos a compartir proveedores capítulo 27 que esta palabra sea fortaleciendo su fe en nuestro dios amén hermanos de manos primero vamos a orar para que nuestro dios nos siga guiando nos siga bendiciendo y que su propósito se cumpla en cada uno de nosotros señor mi dios y eterno padre aquí estamos una vez más en esta fe en este caminar le creemos a usted padre celestiales sabemos dios mío señor su palabra no regresa así a padre grande su amor y para siempre su misericordia permita padre celestial que todos nosotros podamos recibe la palabra ponerla por obra poner en práctica padre celestial vamos a compartir proveedores capítulo 27 que esta palabra sea fortaleciéndonos a todos nosotros en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo de dios amén amén gloria al padre del hijo y del espíritu santo vamos a compartir proveedores capítulo 27 que esta palabra sea fortaleciéndola a usted amén que madre hermana dándole paz gozo alegría y sabiduría para que pueda tomar mejores decisiones la palabra la leemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo de dios capítulo 27 versículo 1 en adelante no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día alábete el extraño y no tu propia boca el ajeno y no los labios tuyos pesada es la piedra y la arena pesa más la ira del necio es más pesada que ambas cruel es la ira e impetuoso el furor más quien podrá sostener delante de la envidia mejor es reprensión manifiesta que amor oculto fieles son las heridas del que amas pero importunos importunos los besos del que aborrece el hombre saciado desprecia el panal de miel pero al hambriento todo lo amargo es dulce cual ave que se va de su nido tal es el hombre que se va de su lugar el ungüento y el perfume alegra el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre no dejes a tu amigo ni el amigo de tu padre ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción mejor es el vecino cerca que el hermano lejos sé sabio hijo mío y alegra mi corazón y tendré que responder al que me agrave el avisado ve el mal y se esconde cuando simples pasan y llevan el daño quítale su ropa al que salió fiador por el extraño y al que fía a la extraña tómale prenda el que bendice a su amigo en altavoz madrugando de mañana por maldición se le contará gotera continua en tiempos de lluvia y la mujer sencillosa son semejantes pretender contenerla es como refrenar el viento y sujetar el aceite en la mano derecha hierro con hierro se agusa y así el hombre agusa el rostro de su amigo quien cuida la higuera comerá su fruto y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra como en el agua el rostro corresponde al rostro así el corazón del hombre al del hombre el seol y el abadón nunca se sacían así los ojos del hombre nunca están satisfechos el crisol prueba la plata y la hornaza el oro y al hombre la boca del que lo alaba aunque mejores aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo mojados con el pisón no se apartará de él su necedad sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones saldrá la grama aparecerá la hierba y segarán las hierbas de los montes los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas criadas que bendición hermanos y hermanas todos los días compartimos la palabra de nuestro padre creyendo y confiando que la palabra nos fortalece nos ayuda a tomar mejores decisiones a ser mejores personas por eso es importante leer la palabra estudiarla y militar en ella porque solamente así vamos a alcanzar sabiduría paz gozo alegría fuerzas para poder seguir adelante vamos a orar para despedirnos y vamos a dar gracias a Dios que nos da la oportunidad a nuestro padre celestial de leer esta palabra para ponerla por hora para ponerla en práctica mi Dios todopoderoso le digo gracias porque es usted que nos respalde nos ayuda nos bendice le digo gracias porque usted permite mi Dios amado que más y más hermanos oren con nosotros y que lean la palabra y que puedan ser hacedores de ella gracias mi Dios gracias Padre celestial porque es usted que hace la hora perfecta Dios mío Señor le decimos gracias Padre a usted la honra y a usted la gloria mi Dios amado denos la oportunidad día a día poder seguir leyendo la palabra y meditando en ella mi Dios amado con un propósito de ponerla por obra por obra ponerla en práctica Padre gracias mi Dios se llama esta oración esta palabra con la preciosa sangre de Cristo y con el Señor el Espíritu Santo creyendo y confiando Dios que todo está en sus manos a usted la honra y a usted la gloria en el nombre del Padre el Hijo el Espíritu Santo de Dios amén y amén mis hermanos y hermanas siempre para mí es una alegría poder compartir con todos ustedes en la presencia de nuestro Dios siempre es para mí una gran alegría poderles animar a ustedes hermanos y hermanas a orar a buscar de Dios a interceder fuertemente y aquí estamos los espero en la próxima transmisión en vivo fuerte abrazo y muchas más bendiciones que la paz del Señor esté con todos ustedes hoy y más y siempre gloria a Dios aleluya 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 Gracias por ver el video.